Bueno Guti, el primer jugador joven que quieres destacar de esta Copa América. ¿Quién es? Se llama Alejandro Garnacho. Uy, controversial. Alejandro Garnacho, un jugador que más parece portugués que argentino. En cuanto a su gusto. Sí, porque es muy fan de Cristiano Ronaldo, celebra como Cristiano Ronaldo. Y del Real Madrid. Claro, totalmente. Esto le ha traído algunos inconvenientes con jugadores como el Kun Agüero, el mismo Ángel Di María que es jugador y Leandro Paredes sobre sus celebraciones. Pero bueno, pon su presencia por redes sociales a un lado. Denos el perfil de él como jugador, qué posición juega, a quién te puede parecer quizás. Denos ahí tu análisis. Lo primero es que es diestro, juega como extremo, generalmente a pierna cambiada. Además tiene un dribbling y velocidad que permite que tenga un control de balón constante, que saque de encima a sus rivales con lujos que en algún momento los pueden hacer enojar. Ok. Es dinámico, es creativo. Es vértigo puro, pero también tiene muy buena definición. Además vimos un gol de chilena que marcó en la Premier. Sí. Tiene en su palmarés... Para el Manchester United. Argentina y el hombre decidió irse con la selección argentina, Alejandro Garnacho. Vamos con la otra joya, Valentín Carboni, que fue la sorpresa de la convocatoria de Scaloni. Ok. ¿Para quién juega y en qué posición juega? Para el Monza. Es un jugador que juega como volante. Es una pieza importante, se dice. Otro argentino. Sí. Valentín Carboni, un rayo argentino y figura en Monza. 19 años fue la gran sorpresa de Lionel Scaloni. El volante ofensivo es una de las joyas argentinas y también del Monza. Equipo que logró mantener la categoría en la Serie A. Ahora, hablando de Carboni, Garnacho, Guti, ¿qué tan involucrados pintan ser estos dos jugadores jóvenes en los planes de Scaloni? Sorprendió mucho el tema de Carboni porque jugadores como Correa, y el mismo, o sea, los dos Correa, el de Atlético de Madrid y el de Inter, estaban por encima de él y en los partidos amistosos se metió Carboni en la convocatoria para la Copa América. O sea, Scaloni podría apostarle a estos dos talentos jóvenes. Claro, como hizo con Julián Álvarez. Bueno. Y Enzo Fernández. Claro. Dice, convirtió en 14 oportunidades y asistió en 14. Es un jugador que tiene gol y además que tiene muy buena asistencia. Además, es un recambio de jugadores como Thiago Almada y el mismo Lionel Messi. Thiago Almada, ¿qué? No lo convocaron esta vez, pero es un jugador interesante que... Pero no ha podido cumplir con la expectativa que había sobre él. Bueno, tercer jugador joven. Joya. Espero que no sea otro argentino. No, este es... El mejor amigo de Richard Ríos. Hendrick. Partner en TikTok. Hendrick dice, 17 años y se ganó su lugar en Brasil. Si hablamos de estrellas, en Brasil tenemos que mencionar a Vinicius, Rodrigo, Neymar. Pero si hablamos de revelaciones, Hendrick está dando de qué hablar. El nuevo delantero del Real Madrid, porque no es delantero del Chico ni nada, sino del Real Madrid. Y de la selección brasileña es la gran promesa de la canarinha. Con solo 17 años. Oye, pero haciendo la comparación con el primer joven que mencionaste, Guti. Garnaccio y Hendrick. De la misma generación, pero no podrían tener presencia y aura más distinta. Sí. Garnaccio tiene pinta de pelado roto. Le gusta el Real Madrid. Aunque juega en el Manchester United, está posteando e insultando a los de Barça. Hace las celebraciones como si fuera un videojuego. Dice cosas controversiales. Hendrick es todo lo contrario. Aunque también es tiktokero. Tiene una pinta más clásico. Se toma fotos en blanco y negro como si fueran los años 60. Parece que no toma, no le gusta la vida tanto nocturna. Muy vintage. Sí, muy vintage, muy retro. Sí, muy joven, 17 años en Brasil. Un hombre muy agradecido con el Palmeiras. Porque el Palmeiras le... Lloró en su último partido con el Palmeiras. Cotizado en 60 millones. Sí, señor. Por ejemplo, ha disputado 98 partidos donde marcó 30 goles y asistió en 4 oportunidades. ¿Y qué tanto está Hendrick? Porque no lo he visto tanto de titular con la selección brasilera. No, no es titular como tal. Pero podría ser un reemplazo, un suplente de Impact. Suplente de Centralía, bueno, Rodrigo. Aquí hay un jugador que muy poco la gente conoce. Y cuando yo lo vi jugar me pareció muy particular ese nombre. Sabio. La futura promesa de Girona y de la canariña. En Brasil todo el mundo habla. El extremo derecho de 20 años culminó una gran temporada de la revelación del fútbol español. Y ya se ganó su lugar en el 11 titular de Miguel Sánchez allá en España. Es más, el propio español afirmó que Sabio es titular indiscutible en cualquiera de sus equipos. Y ya, porque Girona forma parte del City Group. Es uno de los clubes que tiene el City por el mundo. Como por ejemplo, ellos tienen uno en Australia. Creo que Salvador, Salvador Bahía en Brasil también forma parte del City Group. Por City Group. Tienen sus tentáculos por todas partes. Está uno en Montevideo, está en Ecuador, en Guayaquil City y todo. Y ahora Sabio va a formar parte ya del equipo de Manchester City. Bueno, para hablar un poquito de Sabio, hizo su debut como titular y fue una de las figuras en el partido de Estados Unidos. Sabio disputó 95 encuentros en toda su carrera. Marcó 15 tantos y brindó 14 asistencias. O sea, ¿es un volante mixto o...? Es un extremo. Ah, o no, es un extremo. Es un extremo, un extremo. Y bueno, la joya ecuatoriana, que también le gusta un poquito la noche y todo eso. Me sorprende que todavía esté convocado después de todo el escándalo, ¿no? Kendry Páez, la promesa de Ecuador con destino a Inglaterra. Recordemos que este jugador ya está listo para el equipo Blue de Inglaterra. ¿Cuál? ¿Chelsea? Chelsea, sí. Otro ecuatoriano en Chelsea. Sí, este jugador habla muy bien de la velocidad, de las grandes condiciones que tiene. Es más, usa la camisa número 10 de Ecuador. Dice que en 53 partidos, Kendry Páez anotó 11 tantos y brindó 8 asistencias. Una promesa que buscará explotar todo su potencial en la Copa América. Solo hablamos de Brasil y Ecuador en estos momentos. Y Argentina. Bueno. Hasta ahora, de los cinco, ¿cuál es el que más les ha sorprendido? Bueno, yo quería preguntarte más bien a ti, Guti. De esos cinco que acabas de nombrar, mañana vamos a nombrar cinco más, para que estén pendientes a ese dato de Guti Pérez. De los cinco que acabas de nombrar, ¿cuál tiene la posibilidad más alta de tener un impacto en este torneo de Copa América? Porque todos tienen potencial, seguramente todos tendrán una carrera importante, interesante. Pero, ¿quién puede hacer el impacto de inmediato en esta Copa América? Te digo la verdad, el número cinco. Kendry Páez, que es más titular en Ecuador. Pero, lo que ha hecho Kendry con la selección brasileña ha sido muy bueno. Tres goles en seis partidos. Wow, ok. Buena estadística. Así que es un jugador que podemos ver. Yo creo que es Garnacho. Garnacho es un... Para mí yo escogería, creo que Kendry Páez, pero también Garnacho podría tener un impacto inmediato. Y la sorpresa podría ser Sabiño. Me parece que es un jugador que tiene condiciones, como te digo, es un jugador con muy buena pegada. Además, su compañero, que es el lateral derecho, que es Jan Couto, juega en el Girona. También juega en el Girona. Pero Garnacho, estamos hablando de Garnacho como posiblemente el reemplazo de Ángel Di María a largo plazo en la selección argentina. El Fideo. Uno que se va en esta Copa América, que es Ángel Di María, y creo que ya Garnacho, además, este jugador se lo ganó Scaloni a España. Sí, porque él tenía, como ya mencionaste, toda la nacionalidad.